¡Hey! ¿Qué tal carnalitos? Mi nombre es Ubaldo Flores, yo soy el perro Toby y el día de hoy vamos a traer nada más y nada menos que a Manuel Carrasco con Vanessa Martín con la de... se llama esta cancioncita bonita... Mujer de las mil batallas, vamos a ver de qué se trata, me dijeron que era algo así como para las mujeres que tenían cáncer, creo, y pues vamos a ver qué, creo que va a ser una cancion que me va a hacer llorar, pero no lo se todavía, vamos a ver qué onda y no se olviden de dejar su like, suscribirse, compartir y... También pueden dejar su dislike, no hay pedo, nada más expliquen por qué no les gusta y vamos a escuchar esta cancion sin decir nada más... Empieza una instrumental buena... Mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde... Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña... Mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde... Y sigues tan bonita como llevo... No se despeina el alma... Un pasito mal... Sí, este, dice, hay que poner la... Que hay que poner el esfuerzo donde duele, ¿no? Supongo que hace referencia a cuando las personas que tienen cáncer o alguna enfermedad, pasan por tratamientos dolorosos, ¿no? Este, sabes que es doloroso y todo el desmadre, pero con la esperanza de que algún día te sane, ¿no? Que te cures... Y dice, el alma no se despeina, porque ya ven que a las mujeres con cáncer se les cae el pelo... Y, este, pues obviamente si tu espíritu es lindo no hay problema, ¿no? Que si se puede, uno y otro más, mujer valiente, lo que diga está de más, ya sé que quieres gritar y no te sientas sola, contigo estoy, contigo estoy, contigo estoy... Y aquí queda, pues contigo estoy, no como diciendo que le damos apoyo a las personas que están enfermas, ¿no? Y, pues que bueno que hagan una canción que sea para dar ánimo, ¿no? Dicen que la alegría influye mucho en cuanto a sanar enfermedades, ¿no? Todas las luces del mundo iluminan tu vereda y cada herida la llena con el amor más profundo Pero si la noche es larga y sientes que estás perdida, recuerda mi melodía que te quiere y acompaña Que sigues tan bonita como ayer, no se despeina el alma, un pasito más Que si se puede, uno y otro más, que si se puede, uno y otro más Mujer valiente, lo que diga está de más, ya sé que quieres gritar y no te sientas sola Ah, un pasito más Este, dice, pues no te sientas sola, ¿no? Aquí está mi canto Está muy bien, este... Necesita un poco de fuerza la gente, pero más que nada también debería la canción Motivar a sus familiares, ¿no? Para que sigan dando apoyo, para que sigan dando su cercanía Y a una persona enferma nunca hay que hacersele sentir que está mal, ¿no? Hay que hacerle sentir positividad y que todo va a salir bien para que lo podamos hacer Decretar y que se vuelva realidad, ¿no? Lo que diga está de más, ya sé que quieres gritar y no te sientas sola Contigo estoy, contigo estoy, contigo estoy, contigo estoy, contigo estoy, contigo estoy Contigo estoy, contigo estoy, contigo estoy Si se merecen los aplausos, ¿no? Bueno, pues, este Manuel Carrasco muy Muy pulcro, ¿no? En su estilo de cantar Y una letra muy cortita Pero muy concreta, ¿no? Va directo al punto de lo que la canción trata, ¿no? Ella también, Vanessa, muy buena cantautora Y interpreta muy bien, ya sabemos, ya lo hemos visto en este canal Una canción que espero y que haya personas a las que le pueda servir A las que le pueda ayudar, también se puede tomar la canción cuando estás deprimido Cuando no te sientes muy bien, también puedes escuchar la canción Para tomarla como referencia y salir adelante Bueno mis amigos, pues eso ha sido todo por el día de hoy No se olviden de dejar su like, suscribirse, compartir Y no se olviden que este mexicano quiere un chingo a los carnalitos de España Saludotes y nos vemos